Tío que tanto va a formar todo allí y no va a formar nada todo allí. Como yo no vaya me voy a quedar con la cara, un zorro de tija por allí, no un DJ, no otro mundo ahí morado, ¿no? O qué, cuéntame, cuéntame, que no te veo, no hace nada. Y esta noche vamos a reventarlo todo. Te va a liar. Y no va a formar nada todo allí. Muy buenas vecinas, soy el conductor del talo. Eres un maquiner, eres un fiera. No se ve, se va a liar. Aprepárate, ponte el cinturón y amárrate fuerte. Chavales, soy hermesina. Eres un maquiner, eres un fiera. Eres un maquiner, eres un maquiner, eres un maquiner, eres un maquiner. Eres un maquiner, eres un maquiner, eres un maquiner. Y no, eres un maquiner, eres un maquiner. Gracias.